Música Reconociendo la importancia que tiene el orar los unos por los otros, les invitamos a nuestras reuniones de intercesión, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del día y los jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. Oremos en unidad, intercediendo a favor de nuestros hermanos. Música Este martes primero de marzo tendremos vigilia de oración, así que si tienes algún agradecimiento o petición que quieras hacer, te esperamos de 8 a 9 de la noche en el aula B1 y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Solamente ten fe. Si tú eres madre y quieres aprender a tener una mejor comunicación y mayor relación con tus hijos, te invitamos al taller de escuela para madres. Será del 3 al 6 de marzo en el Auditorio IDEA. El donativo es de $750 pesos hasta un día antes del evento. Y el mismo día, $800. Será de gran bendición a tu vida. Debe vivir la madre para que viva la familia. Música ¿Te gustan los desafíos? Entonces te invitamos del 18 al 20 de marzo a nuestro campamento juvenil IDEA Desafíos. Será en el campamento IDEA Tapijulapa. El donativo es de $800 pesos. Puedes inscribirte al finalizar nuestras reuniones juveniles. Inscríbete ya, el cupo es limitado. Va a estar muy bueno. Música Papás, ya está aquí nuestro Campa Kids IDEA Desafíos. Será del 21 al 24 de marzo en el campamento IDEA Tapijulapa. El donativo es de $500 pesos. Para niños de 7 a 12 años. Las inscripciones están abiertas al terminar el servicio. Va a estar padrísimo, no se lo pueden perder. El domingo 27 de marzo tendremos bautizos. Así que si tú ya recibiste a Jesús en tu corazón, te invitamos a dar el siguiente paso de fe. Como un acto de amor y obediencia, siguiendo el ejemplo de Jesús. Las clases serán los días 6, 13 y 20 de marzo. En el aula A1 de 10 a 11 de la mañana. Te esperamos. Música Así como Jesús fue presentado por sus padres ante la iglesia, Si tú has tenido la bendición de ser padre, te invitamos a nuestra presentación de bebés, que será el día 24 de abril, en cada uno de nuestros servicios. Si estás interesado, te invitamos a las clases para presentarlos los días 3, 10 y 17 de abril, a las 10 de la mañana en el aula B1. Música Vamos, acompáñame aquí con tus manos. ¡Ea!